Clima, les cuento, el clima da como para estar durmiendo, ¿verdad? Porque está frío, pero nosotros tenemos que estar trabajando. Entonces vamos a estirarnos un poquito, a sacarnos esa pereza, eso, eso. Nos estiramos, muy bien. ¿Y quién me quiere ayudar ahorita con el señor Her Antibacterial? ¿Quién me quiere ayudar? A ver, a ver Luciane, ¿ya está aquí Luciane? No, no está Luciane por aquí. Ok, a ver, ¿quién me quiere ayudar? Yo. Yo, 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 yo. Uy, ya, hola, ¿qué hago? Pues si todos quieren, ¿qué hago? A ver, Caís ya está participando. May, ¿tú quieres ayudarme, May? Yo, Annie. Es que May no me ayuda, como es nueva, casi no ha participado mucho, pues vamos a ayudar, vamos a permitir que May nos ayude el día de hoy, ¿ya? Tengo un dedito lastimado y me duele el piecito. Ok, muy bien, vamos a ver, May. ¿Te escuchamos, May? Solo May va a tener su micrófono prendido, porque May es la que va a dirigir cómo colocarnos el gel o alcohol antibacterial. A ver, May, vamos, cuéntanos. Ya, pon, May. ¿Escuchamos? Tenemos el alcohol en las manos, diga. No, profesora, amigo, ponemos el alcohol en las manos. Muy bien, profesora y amigo, ¿se escuchó como ya dijo? Muy bien, vamos. Coloquémonos el gel y el alcohol en las manos. ¿Qué más, May? Cuéntame. Cuidamos los pelitos. No, lo pasamos por los deditos. A ver. No, no. Lo pasamos por los deditos. Muy bien. Eso. Eso. Muy bien. ¿Qué más? Cuéntame. Las uñas. Las uñas. Esas uñas que tienen microbio. De la otra mano también, no se olviden. Eso. Muy bien. ¿Qué más? Cuéntame. No se cae. Hasta que se seque. Muy bien. ¿Qué más? Mami, ya se me secaron. Y de ahí, ¿qué hago? ¿Qué? Nada más. Nada más. Enseño mis manitos para verificar que estén... Estén mis manitos para verificar. Eso. Para que estén limpiecitos. Y guardamos, por último, el alcohol o el... Enseñar las manitos. Eso. Muy bien. Enseñamos las manitos. Muy bien. Nosotros vimos el otro día sobre las ocasiones que tenemos como niños, ¿verdad? Aunque seamos muy pequeñitos, nosotros ya podemos hacer muchas cosas en casa. Podemos ayudar. No solamente en la casa. Cuando usted vaya a la escuela, por ejemplo, mire, yo le digo, le delego aquí, ¿no? Que alguien me ayude con esto de la limpieza. Cuando usted vaya a la escuela, yo les voy a delegar, por ejemplo, un día va a borrar la pizarra. El otro día, un amiguito se va a encargar de que nadie bote basura en el salón. Así, cada niño va a tener algo que hacer, ¿verdad? Otro niño va a cuidar de que si a algún niño se le cae un material, que le diga, compañero, se te cayó el material. Entonces, cada uno va a tener obligaciones. En este momento, como usted está en su casa, usted va a tener obligaciones en casa. Pero cuando usted ya vaya a la escuela, va a tener doble obligación. En la casa y en la escuela, ¿verdad? Muy bien. Vamos a recordar cuáles eran esas obligaciones que nosotros teníamos, ¿verdad? Y vimos una fichita. Vamos a volver a revisar esas fichas, ¿ok? Muy bien. Vamos a volver a revisar cuáles son esas obligaciones que nosotros tenemos que tener en casa. Muy bien. Vamos a compartir la pantallita. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amiga la pantalla? Aquí. Vamos a compartir. Muy bien. Vamos a apagar los micrófonos para que no se nos escuche ningún ruidito, ¿ok? Muy bien. Muy bien, mis chiquitos. Vamos a compartir la pantallita. Y vamos a recordar cuáles eran esas obligaciones, ¿verdad? Que usted tiene que tener, a pesar que usted está pequeñito, en la casa, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? ¿Verdad? Hay muchas obligaciones que tenemos que cumplir, pero esta vez vamos a recordar cuáles son las más importantes. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Sí? Aquí tenemos la primera obligación. Dice, respetar a mis papis, ¿verdad? Yo tengo que respetar a mis papás, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente. ¿Ok? Vamos a ver acá. Respetar a mis profesoras, ¿verdad? Yo no le puedo alzar la voz a la millomar. Yo no le puedo decir cosas feas a la millomar. Hay niños que cuando se ponen a llorar, comienzan a pegar y a veces le pegan a las profesoras, ¿verdad? Entonces, yo no le puedo pegar a mi millomar. Muy bien. Ni a ningún profesor que me vaya a dar clase. ¿Ok? Yo debo de respetar a mis amigos. Esa es una obligación, ¿sí ve? Cuando usted respeta a sus amigos, hay un ambiente muy bonito para trabajar. Pero si usted comienza a pegar, a pelear, esos amigos ya no lo van a querer porque van a decir, no me llevo con ese amigo porque pelea mucho. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya no van a querer ser sus amigos. Y se van a quedar ustedes sin amigos y se van a quedar solitos por andar peleando. Muy bien. También tenemos respetar a las mascotas. Como usted ya sabe, es muy importante, ¿verdad? Respetar a los animalitos. Hay niños que a la edad de ustedes, ¿qué hacen? Le cogen, le dan a los rabos, le peñizcan, le cogen la cola, la oreja. Y eso no está bien porque no es respetar a las mascotitas. También usted debe de respetar su cuerpo, ¿verdad? Debe de respetar su cuerpo. También debe respetar a la patria. ¿Cómo respetar a la patria? Cuando usted va a cantar el himno nacional del Ecuador, usted tiene que tener las posturas correctas al momento de cantar el himno nacional. Si usted no tiene esas posturas, ¿verdad? No va a poder respetar al himno nacional, ni a los símbolos patria, ni a la bandera, ni nada. Tiene que tener posturas correctas para cantar al momento de coger la bandera del Ecuador. No la puede lanzar al piso, ¿verdad? Cuando usted canta no tiene que conversar. Bueno, todas esas cosas usted tiene que ir sabiendo y respetar. Y lo más importante para que todo vaya bien es cuidar del planeta, ¿verdad? Porque si usted cuida el planeta, ¿verdad? Si usted cuida el planeta, está cuidando todo. Está cuidando a su casa, está cuidando en la escuela, está cuidando el medio ambiente. Cuando uno es cuidadoso con el planeta, uno cuida de todo, ¿ok? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer en la siguiente ficha que tenemos aquí? Estaba revisando las fichas y me di cuenta que había repetido, ¿verdad? Y había dejado un espacio aquí. Pero no importa, parece que se me trastocó la información cuando lo guardé. ¿Qué vamos a hacer aquí? Mira lo que vamos a hacer. Me va a escuchar y me va a atender. Muy bien, vamos a atender, vamos a apagar el micrófono porque alguien tiene prendido y no deja escuchar. Muy bien. Aquí tenemos dos obligaciones de los niños, ¿verdad? ¿Quién me ayuda? ¿Qué está aquí? ¿Cuál es la primera, una de las obligaciones que está aquí? A ver, ¿qué están haciendo esos dos niños allí? A ver. ¡Guardando juguete! Ya, el de acá, están guardando los juguetes. Muy bien, pero es el de acá. Ok, ahora el otro gráfico. ¡Se la manda! A ver. ¡Se están saludando! ¿Se están saludando? ¡Se están saludando! ¿Y a dónde van? ¡Se están saludando! ¿Y a dónde van esos niños? ¡Escuela! A la escuela, ¿verdad? Una de las obligaciones es saludar también e ir a la escuela. Muy bien. Como aquí tienes un espacio en blanco, ¿verdad? Porque parece que se ha movido la información. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí abajo, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué obligación te gustaría hacer a ti en tu casa? Por ejemplo, yo voy a hacer lo siguiente. A mí me gusta hacer en mi casa... No me prendas el micrófono cada rato, papi. Muy bien. A mí me gusta en mi casa colaborar una obligación. Por ejemplo, me gusta barrer. Entonces, como usted ya sabe hacer el cuerpo humano, aquí abajo va a dibujarse con una de las obligaciones que a usted le gusta. Si a usted le gusta recoger los juguetes, dibuja como que está recogiendo los juguetes. Pero como a mí me gusta barrer, si a usted le gusta, puede hacer lo mismo que yo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a dibujarme que estoy barriendo. Aquí. ¡Uy! Me hice fea mi cara. Vamos de nuevo. Me voy a borrar esto porque me salió muy mal. Muy bien. Ok. Ok. Eso. Vamos. Acá. Deshacer. Muy bien. Eso. Voy a dibujar. ¿Verdad? Déjenme volver a salir porque se me congeló la pantalla. Ok. Vamos aquí abajo. Como usted tiene un espacio, ¿verdad? Tiene un espacio. ¿Qué vamos a hacer aquí? En la parte de aquí abajo, vamos a dibujar lo que a usted le gustaría hacer en casa. Una de las obligaciones que a usted le gustaría realizar. Por ejemplo, a mí me gustaría barrer como obligación. Como soy pequeñita como ustedes, voy a hacer como que estoy barriendo. Miren, me estoy dibujando yo. Ok. Ok. Y me voy a dibujar yo con una escoba. Con una escoba como que estuviera barriendo. ¿Sí ve? Ok. Y ahí estoy. Esa es una de las obligaciones que a mí me gustaría hacer. Me hago un copetito y ahí está. Vamos a dibujar abajo de la hojita. ¿Qué obligación le gustaría hacer a usted? Si a usted le gustaría recoger los juguetes, dibuje los juguetes. Si a usted le gustaría barrer como la millomar, haga como está ahí. Mire, yo tampoco sé dibujar. Hago medio chiquito, pero yo lo hago. Lo importante es que usted practique. ¿Sí? No que la mamá le esté haciendo ni cogiendo la mano. No. Eso no es ayudar. Eso es mentira la millomar que usted está haciendo las tareas cuando la que le está haciendo el deber es la mamá. Entonces, usted dígale, no mamá. Dijo la millomar que yo tengo que hacer. Y si yo me equivoco, dame otra hoja y así yo voy practicando. ¿Verdad? Entonces, vamos a hacer aquí abajo, como tenemos un espacio, vamos a dibujar en qué cosa a ti te gustaría ayudar en casa. Por ejemplo, a mí me gusta ayudar y voy a barrer. ¿Sí? Puedes también hacer otro dibujo, por ejemplo. Vamos a deshacer esto de aquí. Vamos a deshacer eso. Mire cómo se va perdiendo el dibujo. Mire cómo se va perdiendo. ¿Qué me gustaría también hacer a mí? Me gustaría, me gustaría, me gustaría recoger mis juguetes. Entonces, voy a dibujarme aquí. Esa es otra opción, ¿verdad? Si usted es niño, se dibuja como niño. Muy bien, muy bien. Me gustaría, ok, guardar mis juguetes. Y voy a guardar aquí una pelotita, que me gusta jugar con la pelota. Muy bien. Voy a guardar aquí una muñeca. Ahí como a usted le salga. Mire cómo lo hago yo. Ahí medio chuequito, pero yo lo hago. ¿Sí ve? Y estoy guardando mis juguetes. ¿Ya? Cualquiera que a usted le guste hacer, lo puede realizar. Y después que termine de hacer el dibujo, va a colorear las dos que tiene aquí arriba. ¿Sí ve? Esta y la de acá. ¿Ok? Vamos trabajando. ¿Sí? Y vamos dibujando. Primero va a dibujar en qué cosa a usted le gustaría ayudar en casa. Una de las obligaciones que usted se va a comprometer a hacer ahora. Por ejemplo, yo me comprometo como obligación, ¿verdad? A recoger mis juguetes. ¿Ya? Pero como yo no tengo juguetes, yo voy a recoger mi material con el que trabajo. Otra obligación que también usted podría hacer es ayudar a la mamá a lavar las frutitas. Otra obligación es tender su cama. Ella puede tender su camita, ¿verdad? Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Vamos trabajando, ¿sí? Y vamos a ir coloreando, después que termine, vamos a ir coloreando la parte de arriba. ¿Ok? Muy bien. Vamos trabajando. ¿Sí? Eso. Muy bien. Vamos a ir trabajando la parte que te gustaría realizar. Muy bien. Y estas son dos de las obligaciones que tú tienes que hacer en casa, ¿verdad? Y en la escuela. Ir a la escuelita, cuando te toque ir, recoger los juguetes. Tú no puedes dejar tus juguetes botados en el piso. ¿Sí? Muy bien. Vamos a dejar de compartir la pantalla para observar cómo están trabajando mis amigos. ¿Ok? Vamos a ver. Ahí está la fotito. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Eso. Vamos trabajando. Eso. Muy bien. Vamos trabajando. Eso. Vamos trabajando. Todas las obligaciones que le gustaría hacer. Ahí están dos. Y la que usted dibuja serían tres. Muy bien. Seguimos. Eso. Muy bien. Muy bien. Como trabajan mis chicos. Muy bien. Están coloreando. Eso. Usted se pone a colorear mientras la mamita se puede ir a hacer otra cosita hasta que usted termine. ¿Ok? Muy bien. Vamos coloreando. Eso. Muy bien. Vamos a colgar otra fotito aquí. ¿Ok? Eso. Ahí va otra fotito para que la mamá tenga de recuerdo. Eso. Pinte, 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 pinte. Eso. Vamos pintando. Eso. Muy bien. Eso. Vamos pintando. Muy bien. Muy bien. Eso. Termine. Termine de pintar. Bien bonito, sin salirse, porque usted ya está creciendo. Y cuando uno crece, se hace más responsable. A medida que usted va pasando el tiempo, usted va creciendo, se hace más responsable. Ya no tiene que llorar, ya no tiene que tomar teta, ¿verdad? Por ahí me contaron que hay niños que están tomando tetita. Ya tiene usted cuatro añitos, ya no debe de tomar tetita. ¿Sí? ¿Ok? Ah, también me contaron que hay niños que se chupan los dedos. Que se chupan esos dedos. Eso tampoco debería de darse. Ya son cosas que usted debe ir dejando. ¿Verdad? También por ejemplo... ¿Quién toma teta? A ver. Ah, y algunos se quedan viendo. Ah, toman teta todavía. A ver, dígame la verdad. ¿Quién toma tetita? A ver. ¿Quién es el honesto allí? Cuénteme, ¿quién toma tetita? A ver. Escarle, Escarle, pero toma tetita. Escarle. Ya tienes que dejar la tetita, porque ya estás grande. ¿Ya? Tampoco se esté chupando los dedos. No. Caca, ahorita no se puede chupar los dedos por el coronavirus. Muy bien. Ajá. ¿Quién más toma tetita? A ver, ¿quién más? ¿Ah? ¿Quién más toma tetita? A ver, cuénteme. Yo, que soy bebé. Sí, yo no. A ver, yo quiero ver dibujos hechos por los chicos. Estoy viendo dibujos hechos por ustedes. Ajá. Y eso a mí no me sirve. Cómo el chico pueda hacer, ¿no? Mire. Para que estén haciendo los dibujos. No, no, no. Ajá. Porque cuando le tomen la lección, el chico no me va a responder como el otro tiene la cara. Mande, Luciane, cuéntame. Es mi mamina. ¿Ya hizo su...? ¿Ya pintó? Eso. ¿Cómo el chico puede hacer, Ray? Mire. No importa. ¿Ya pintó? ¿Ya dibujó? Mire. Ya, mía. Ahora pinte los dibujos que tiene arriba, ¿ok? ¿Qué? Ojo. Yo no quiero dibujos perfectos. Yo quiero dibujos de los chicos. ¿No vio mi dibujo como yo lo hice? Chuequito porque yo tampoco sé dibujar. ¿Ya? Pero el niño sabe hacer bolitas, sabe hacer un palito. Entonces, ¿qué hagas así? Con bolitas y con palitos. ¿No? A mí esa actividad no me sirve. Yo estoy revisando cuando yo estoy viendo. Veo dibujos muy bonitos. Y eso en realidad los chicos no pueden hacerlo todavía, ¿no? Ya con el tiempo va a adquirir la destreza. Pero veo dibujos casi, casi que perfectos. Entonces, eso no es. Así que si le ha hecho, bórrele y déjelo que el niño haga. ¿Ok? Muy bien. Como el niño lo puede hacer, una bolita, un palito, así como yo le he enseñado. Así que lo hago. ¿Ya? Muy bien. Eso. Como usted lo pueda hacer. Lian, coja bien su lapicito, mi amor. Eso. Eso. Muy bien. Vamos trabajando. Eso. Recuerden que tiene que darle tonos a la color de la piel, de la cara, de las manos, el cabello de otro color. O usted es solo un solo color. O usted es toda verde, usted es toda morada, usted es toda amarilla. No. Tiene que definir colores. Rostros de un color, manos, cuerpos de un color, cabello otro color, vestimiento otro color. Así. ¡Sí! ¡Ya terminé! ¡Ya, mi amor! ¡Ya, mi amor! ¡Ya, ya! Muy bien, Yeye. Vaya guardando en su carpeta. Recuerden ya ir guardando en la carpeta de acuerdo al color. ¿Sí? La próxima semana voy a ir pidiendo las carpetas a ver cómo van trabajando con esas carpetas. ¿Verdad? ¡Sí! Eso. Muy bien. Ya. Muy bien, vamos coloreando. ¡Sí! ¡Mi perro hace bulla! ¡Mi perro hace bulla! Es que va a estar contento. Sí. Cuando los perritos son así, se ponen muy contentos y les gusta ladrar. Yo como ya tengo un perrito, ya no me ladra mi perrito, pero mi perro también era muy bullicioso. Muy bullicioso. Me escuchaba algo hacia bulla. Ya, muy bien. Eso, vamos. Muy bien. Vamos pintando. Vamos pintando. Vamos pintando. Bien bonito, bien bonito. Recuerde trabajar bien bonito. Si usted trabaja bonito, me alegra. Si no, yo voy a revisar bien esas carpetas. Y si veo dibujos perfectos, entonces cuando a usted le toque dibujar en clase, voy a ver si lo puede hacer igualito como lo hizo en su casa. Yo en esa parte soy bien minuciosa. Los que ya me conocen saben cómo yo trabajo. Así que si le han hecho los dibujos, mejor le borran. Muy bien. Muy bien. Me escuché en el momento que usted dijo que ella tenía que hacer el dibujo. Entonces, yo pensaba, como otras veces dicen que le hagan un dibujo y que yo coloreé. Ya, pero usted lo está haciendo, usted lo está haciendo. No, ya lo había hecho porque yo no había escuchado que usted había dicho que ella es mi mojada. Como no estaba presente, entonces ya. Entonces, bórrele y déjela que ella haga. Es que tiene que aprender a dibujar con círculos, con palitos. Ella sí puede hacer bolitas en palitos. Ya, ella queda para la próxima. Porque yo imagino si no está ocupando. Váganle a hacer atrás a ella un dibujito. La cosa es que ella practique también. Ya, ok. Ve, yo vi a otro papá, pero usted salió. No lo había visto usted. Mis. Que terminé. Ya, ya. A ver, ¿quién me habla ahorita? Lían, cuénteme. Dí, ya terminé, ya terminé. Ya terminé, diga. Ya terminé. Ya terminó. ¿Qué tiene que hacer ahora? Guardar en la carpeta. Guardar en la carpeta. Muy bien. Eso. Y vaya sacando la hojita de maná. Donde está la bandera de maná, se prepara allí. Vamos a trabajar en esta horita, como es cortita. De esta clase vamos a trabajar maná. La hojita de maná de la banderita. Ok. Ya, muy bien. 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 Ya terminé. Ya, mi amor. Ya. Eso. Y vamos preparándonos con hojita de maná. ¿Ok? Si usted tiene problemas para dibujar, ¿verdad? Practique. Dígale, papito, que le compre un cuadernito, que le compre hojitas, y usted practica. ¿Cómo hago una cara? Una bolita. ¿Cómo hago el cuerpo? Un palito. ¿Cómo hago los bracitos? Otro palito. Así de a poco. Cuando usted ya sepa hacer bien todo, ¿verdad? Ya le puede dar definición, le hace la parte gruesa, le hace doble los deditos, todas esas cosas. Pero por el momento usted puede trabajar haciendo bolitas, con palitos del cuerpo humano, ¿verdad? Muy bien, vamos trabajando. Y vamos a buscar la hojita de maná, ¿ok? En este momento vamos a trabajar en la hojita de maná. Y vamos a compartir la pantalla. Aquí está. El que ya terminó va a buscar la hojita de maná, ¿ok? Y vamos a tenerla lista, ahí la hojita de maná. Muy bien. Ok. Muy bien. Vamos a tenerla allí. Eso. Ok. El que ya te entiende, vaya sacando su hojita de maná. Y el papito le va, me va a ayudar a colocarle como yo tengo aquí. Maná, la palabra maná en la mitad de la franja. Ok. Ahí está. Mire. Sí. Muy bien. Ok. Me va a ayudar. Sí. Vamos a colocarle, ¿sí? Muy bien. Vamos a colocarle, ¿verdad? Esas letritas que está ahí. De acuerdo al color que la millo más le está poniendo en ese momento, ¿verdad? La letra primera, la letra M con la letra A le pone de color azul, ¿ok? La letra N de color verde y la letra última A de color rojo. Una vez que tú tengas ya todo listo, ¿verdad? Y vamos a ver la siguiente diapositiva. Solo usted se queda allí listo con la hojita, nada más. No haga nada más todavía. Sí. Muy bien. Vamos a hacer más acá esto. Muy bien. Se queda ahí, ¿listo? Y vamos a compartir la siguiente diapositiva de maná. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Aquí tenemos. Vamos a poner esto por acá. Muy bien. Eso, ¿dónde está de maná? Ok. Ok. Muy bien. Aquí tenemos la bandera de maná. Ok. Sí. Solamente vamos a trabajar con esta primera imagen de aquí. Aquí. Aquí está la banderita de maná. Vamos a hacerle que sea más grandecita. Ok. Muy bien. Y vamos a recordar. La primera franja de arriba es de color amarillo. La de en medio no la vas a pintar porque es blanca. Queda igualito como la hoja. Y la parte del último es color azul. Aquí adentro, ¿verdad? Van a estar las letras. Que el papito te va a ayudar a hacer estas letritas. El papito o la mamita. La M y la A de color azul. La N verde. Y la última A de color rojo. Y aquí es de color café. Este es el asta. Ok. Vamos a copiar esta imagen. Me la voy a llevar por acá esta imagen. Ok. Y vamos acá. Muy bien. Vamos a trabajar con esto. Y lo voy a poner por aquí para que usted más o menos tenga la idea. ¿Verdad? Sí. Tenga la idea. Ok. De cómo va a pintar. Ok. Vamos a ponerla por aquí. Aquí a un ladito. Vamos a hacer esto más chiquitito. Eso. Muy bien. Y lo voy a pegar por aquí. La otra que trae. Eso. Muy bien. Para que usted tenga una idea de cómo tiene que pintar. Vamos a esperar que cargue. Sí. Ok. Y vamos a pintar la bandera de Maná. Recuerda que para pintar la bandera de Maná. ¿Verdad? Usted necesita solamente tres colores. Dos. Tres colores. El amarillo. ¿Verdad? El azul. Y el señor café. Sí. Vamos a poner esto por acá. Mire. Ahí. Ahí se va a guiar usted. Entonces, aquí adentro. ¿Verdad? Como le decía. El papá te va a ayudar a colocar. Muy bien. Las letritas. Sí. Aquí. Muy bien. Aquí va la letra M. Vamos a borrar. Que se me fue chueco. Eso. Vamos de nuevo. Eso. Ok. Y vamos a colocar el color azul. Muy bien. Eso. Aquí. Muy bien. La primera M y la A azul. Después hacemos con el color verde. Eso te hace el papi. ¿Ok? Eso. Y la última A de color rojo. Ok. De rojo. Una vez que tiene esas tres letras, vamos a colorear. La primera A, la primera franja es de color amarillo. Entonces, yo voy a pintar esta primera franja de color amarillo. Eso. Trato de no salirme. Bien bonito. Eso. Muy bien. Usted lo pinta mejor porque usted tiene otros colores bien bonitos. Mejores lápices que el lápiz que tengo yo. Mi lápiz es muy feo, por eso pinta así. Pero como sus lápices son muy bonitos, usted tiene que pintar más bonito. Muy bien. La última franja me dijo que era azul. Entonces, yo voy a buscar el color azul y voy a pintar la última franja de color azul. Muy bien. Usted pinta bien bonito. Y ahora, bueno, usted pinta bien bonito. Recuerde que usted tiene que pintar mucho mejor que la Miss Yomar. Como la Miss Yomar ya está viejita, ya no ve bien, ella pinta feíto. Pero como usted está jovencito, tiene cuatro, tres añitos, usted va a pintar mucho mejor. Y el asta o palito que ustedes le pueden estar diciendo, pero se llama asta, lo vamos a pintar de color café. Y de esta manera me va a quedar mi bandera de maná. Claro está que le va a quedar más bonita la pintada, ¿no? Muy bien. Ahí. Muy bien. Y vamos a trabajar la bandera de maná. Muy bien. Eso, vamos coloreando. Vamos coloreando. Muy bien. Ok, vamos coloreando. Sí. Ok, vamos coloreando. Ahí se me movió. Bandera de maná. Sí, yo ya terminé. ¿Ya terminó? Muy bien. Vamos coloreando. Y el que ya terminó, vaya guardando porque se está acabando el tiempo. Sí, ya terminé. Eso, muy bien. Vaya guardando. Vaya guardando que ya se acaba el tiempo. Y nos volvemos a conectar a las 10 y 10. Es la hora de lonchar. ¿Sí? Ok. Eso, vamos guardando. Muy bien. Vamos guardando. Eso, vamos guardando. Vamos guardando. ¡Y ya terminé! Ya terminó, mi amor. Muy bien. ¿Qué tiene que hacer ahora? No, yo lo voy a guardar. Guardar. Muy bien. Vamos a dejar de compartir. Y vamos ya a ir guardando. Recuerda de guardar ya en su carpeta de maná. Voy a guardar en su carpeta de maná. Gracias. Vamos a estarkh Farb.